Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto Buenas noches, saludos moteros Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Así es como me deben saludar Dos al pecho y uno arriba Ese es el saludo motero Porque hay personas que se quedan mirándome, me sonríen Como que les da pena saludarme No, no les da pena Yo soy el tipo más sencillo Y usted quiere tomarse una foto conmigo Se la toman, no hay problema Si usted quiere que yo los salude en el programa Yo los saludo también Pero por favor, saludo motero Y así me identifico con ustedes y ustedes conmigo Ahí me doy cuenta quiénes son ustedes Muchas gracias Por la sintonía que ustedes nos dan todos los días Gloria a Dios Todopoderoso Que estamos aquí Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo También por esa bendición que les da a ustedes De tener un buen programa Y de estar en sus casitas viendo televisión Hay muchos que no pueden ver el programa Porque no tienen el canal Otros no pueden ver televisión Porque tienen alguna dificultad O no tienen televisor Muchas circunstancias Ustedes son unos bendecidos de Dios Dele gracias a Dios por eso Saludos para Jennifer Sánchez Que está cumpliendo años hoy Saludo motero para ella Para su amigo Nicolás Alcedo Quienes estuvieron hoy en Carbón y Leña Tenemos mucha información Pero empecemos de una vez ¿Cómo fue que un camión sin frenos En la vía Kennedy Bueno, en la Y del Kennedy En la vía Bucaramanga Hacia la costa atlántica A la altura del barrio Café Madrid O el barrio Kennedy, perdón No Café Madrid Bueno, ¿dónde es la Y? Para el Café Madrid Y para el Kennedy ¿Cómo fue que ese camión sin frenos Cargado de yuca Arrolló a dos muchachos El camión iba pitando, pitando Que le dieran paso No pudo aguantar Y dos muchachos en la moto Tal vez no se dieron cuenta O quisieron ganarle el camión ¿Quién sabe qué pasó? Dos hermanos que iban en una Pulsar El camión les pasó por encima Los mató porque lo arrastró muy feo El trágico accidente ocurrió Hacia las 8 de la noche Del día anterior en el barrio Kennedy Según testigos El conductor del camión De placas FLE 504 Venía pitando Desde una distancia Considerable al parqueadero Tratando de pedir vía En ese instante Un motociclista Con su parrillero Cruzaban por esta Y Cuando fueron arrollados Por el vehículo De carga pesada Cuando íbamos saliendo Y cuando vimos que el camión Venía ya a alta velocidad Cuando se le estallaron Las dos llantas Del lado derecho Entonces yo no sé Si el conductor Se asustó o algo Ahí fue donde mandó El volantazo En ese momento Iban pasando Los de las motos Entonces el camión Ahí fue cuando Los embistió Ya tal vez venía Sin frenos Porque cuando el muchacho Estaba O sea cuando ya Él quiso Como dice Entonces fue cuando Fue el accidente Y tumbó Todo el muro ese Que está ahí Todo eso lo tumbó Al interior del camión Se encontraba La esposa del conductor Y su hija Quienes no sufrieron Lesiones Mientras que los dos jóvenes Quienes eran hermanos Y se movilizaban En la motocicleta Murieron Uno en el lugar Del accidente Y el otro En un centro asistencial Y los muchachos Si eran de las olas bajas Muchachos Vienen por allá En la 20 Dice la gente Que es un doloroso Para la familia Yo estoy escuchando Los hermanos Con el accidente De tres vehículos Que se encontraban Al interior del parqueadero Se fueron afectados Bueno grave la situación Grave porque Esas cosas De que un carro Se quede sin frenos Es mentira Es descuido Del conductor Del carro Ni siquiera el dueño Sino el conductor Debe estar pendiente De las mangueras De las pastillas De las bandas Y esa otra cosa Que empiezan a correr Como loca en chancletas Así tengan todo bien Entonces que pasa Recalientan las bandas Recalientan los discos Recalientan las pastillas De los frenos Y ahí si Nadie lo frena Y menos si va cargado Eso le pasó a ese conductor Algo pasó Gracias a Dios No se mató de él Ni mató a su mujer Ni a su hijita Que iban en el camión Un camión cargado De yuca Que iba para la central de Abastos Pero si mató A dos motociclistas Bueno Uno de ellos Lo mató inmediatamente Terrible Como le trituró las piernas Y al otro muchacho Pues lo recogieron vivo Pero Que se haga la voluntad Del señor Para que este muchacho No vaya a sufrir Sin piernas Porque parece que tienen Que tienen que amputarle Las dos piernas Y el muchacho Como que se desangró Entonces No se sabe Cuál sea el pronóstico Pero Que Dios Haga su santa voluntad Mejor Y pase en la tumba Del infunto Bueno Saludos Para Jennifer Que dice que está feliz De la vida Porque cumplió años Y le tuvimos un buen Un buen detalle Con Nicolás Estuvo comiendo Las deliciosas hamburguesas De Carbonileña La hamburguesa De la Casa Extrema Que es una hamburguesa Espectacular Deliciosa Armoparts Y Megapizza El Armoparts Para que usted vaya A comprar Los elementos Para la moto Si usted tiene un negocio Mire la dirección Mire el teléfono Que sale al final Se lo vamos a volver A poner Yair La solo teléfono Al final Donde sale el teléfono Y la dirección De correo electrónico De Armoparts Para que la gente Que tenga un negocio Y quiera vender Elementos de Armoparts Los pueda vender Los pida directamente A Medellín Al distribuidor O para que usted los compre Y a comer pizza Deliciosa Megapizza Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también En Cañaveral Saludos moteros Para los televidentes Que van a comer rico Allá en Megapizza Y Cañaveral Hoy El alcalde Bucaramanga Decretó que Iba restricción De parrillero Y Ley seca Yo hice un comentario Desde la noticia De la vanguardia liberal Y Martín Nieves dice Esto es muy cierto José Como siempre Todos nos animamos Y decimos Apoyemos Sacamos Pero al final Es muy poco Los que de verdad Salen a protestar Sigamos así Y van a terminar Jodiéndonos No solo A unos pocos Sino a todos ¿Por qué lo dice él? Porque el secretario De gobierno Me llamó ayer El secretario De gobierno Me llamó Y me dijo José ¿Usted qué opina? Los comerciantes Están pidiendo Que les ponga A usted Prohibición de moto Prohibición de moto Para todos los motociclistas Que ni siquiera Prohibición de parrillero Sino prohibición de moto Yo le dije Doctor René No perjudique La gente trabajadora Los borrachos Son poquitos Los trabajadores Somos muchos Los que son indios Para celebrar Son 200 motociclistas Por 200 motociclistas No tenemos por qué Pagar más de 300 mil Motociclistas En el área metropolitana Y si los comerciantes Quieren que les ponga La ISECA Perdón Que no les ponga La ISECA Entonces pida Que toque de queda Para que nadie salga No les ponga La ISECA Pero haga toque de queda Para que nadie salga Entonces Ni motociclistas Ni nada Todo en la cama Todo en el suelo Pero si no van a meter Restricción a los motociclistas A los comerciantes Que venden guarapo También le metan La ISECA Porque La ISECA Solamente va de 1 de la tarde A 7 de la noche Y restricción de parrillero Si de 1 de la tarde Hasta las 11 de la noche Por esa razón Es que El secretario de gobierno De Bucaramanga René Garzón Y el alcalde de Bucaramanga Tuvieron en cuenta El defensor de los motociclistas Además otra cosa ¿Por qué tienen en cuenta A José Velázquez Defensor de los motociclistas Cuando hay con estos temas? ¿Por qué? Porque precisamente José Velázquez Lidera a los motociclistas Tiene reconocimiento No como otros Que Quién sabe dónde serán Se aprovecharon De los clubes de motos De la ingenuidad Engañaron a los Los presidentes De los clubes de motos Y así no se son Formando una tal Asociación Disqueas de motos Los dejaron solo Abandonaron Claudicaron la asociación Y el director de tránsito Esa es cahueta con ellos Y el director de tránsito Rafael Horacio Núñez Además dice Que a mí ¿Quién me llama? Yo no tengo Cualquier responderle a él Si a mí me llama El secretario de gobierno Y hablo con los alcaldes Del área metropolitana A él no le debe importar Esos son los alcaldes Que me llaman a mí No a él No le importa A usted le importa un carajo Además usted es perseguidor De los motociclistas Pero quiere Manda puro operativo De cruz a los motociclistas Y a unos motociclistas De tontos Se van a decir Que hacerle caravanitas Y él se aprovecha de eso Y quiere que los motociclistas Le salgan Pero gracias a Dios No le salieron todo Muy poquitos Son muy poquitos Los que son pendejos No todos Entonces aquí nos paramos En la raya Y bien secretario de gobierno Y bien alcaldes Por pensar en nosotros Está bien Yo estoy de acuerdo Que no se nos meta Ninguna restricción Pero gracias al reconocimiento No metieron solo Prohibición de parrillero No todo el día Ni prohibición de moto Como si metieron En otras ciudades Prohibición de parrillero Y prohibición de moto En Bucaramanga Es la única ciudad O una de las poquitas ciudades Para no ser la única Que nos pusieron solamente Prohibición de parrillero De una de la tarde A once de la noche Los demás Todo el día Desde las seis de la mañana Es prohibición de moto Ni siquiera nadie Puede circular en la moto Eso si es terrible En Cartagena En Barranquilla En Bogotá En Neiva En Ibagué En Pereira En Manizales En Cali En Pasto En Popayán En todas las ciudades Metieron prohibición de moto Durante todo el día Aquí gracias A que José Velázquez Se ha defendido siempre De los motociclistas A que se ha ganado el respeto Gracias al apoyo Que me han dado los motociclistas Pues así estamos Así a muchos disquemototrabajadores No les guste Pero la mayoría Si están conmigo Y me defienden Porque saben que yo si Me he defendido ¿Por qué razón? Porque yo soy persona protegida Soy periodista Profesional Por esas dos condiciones A mi nunca me ponen restricciones Yo nunca tengo restricciones Yo puedo ir con parrillero Y yo puedo usar la moto Y puedo transitar Después de las once de la noche Por ser persona protegida Y por ser periodista Yo puedo No tengo ningún tipo de restricción Pero A mi me duele Que a usted Amigo motociclista O a una familia Le quiten lo del mercado Le quiten 400, 500, mil pesos De multa También tienen que pagar Grúa Tienen que pagar parqueadero Y entonces yo por eso Peleo por ustedes Porque a mi me duele Yo tengo sensibilidad Por ustedes los motociclistas ¿Cómo fue que capturaron A dos sujetos En Cañaveral En el sector de Cañaveral Que cuando vieron La policía Se asustaron Y arrancaron a correr Y se metieron por un rastrojo Con la moto Parece que con esa moto Estaban atracando Y iban a atracar Porque los cogieron armados O eran fleteros Las capturas De estos dos sujetos De 26 y 34 años Se vio cuando intentaron huir En su motocicleta Por una zona boscosa Al notar la presencia De una patrulla Estos dos ciudadanos Al percatarse La presencia De la policía nacional Botan el arma Tipo pistola Calibre 7,65 Son capturados Y recogieron el arma Y puesto a disposición Este tipo de armas Son armas Que son dedicadas Por parte de delincuentes Para cometer hurtos En diferentes modalidades Al ser requisados A los sujetos Se les encontró Una pistola Con 10 cartuchos Vecinos del sector Habían denunciado La actitud sospechosa Que los dos hombres Tenían el sector De Cañaveral Yo considero Que dos ciudadanos En una moto Tipo De estas AXRX Así de ese tipo Con una pistola Que huyen de la policía Que se encuentran En una actitud sospechosa En una zona Indiscutiblemente Son personas Que son productives Y muy posiblemente Lo digo de manera hipotética Puedan estar Listos y prestos A cometer un hecho criminal Por no tener antecedentes Estos individuos No pueden ser asociados A bandas de freteros Pero serán judicializados Por porto ilegal De armas de fuego Bien, duro Con todas esas ratas ¿Por qué tienen que ir armados? Duro Mínimo son ratas Son fleteros Algunas cosas son Pero son delincuentes Y bien por la policía Y policías Si hay un tipo De esos armados Si van armados Legalícenlos ¿Por qué tienen que capturarlos? ¿Por qué tienen que Ustedes exponerse A que los maten Como mataron a esa policía Y al otro Que lo hirieron A en Girón? No, si van armados Hay que darle Hay que legalizarlo Usted tiene la autorización Y tiene las armas del Estado Y tienen todo Personas que siempre están con nosotros El defensor de los motociclistas Vamos a comprar Un taxi Pero en la esquina De los taxis de Mucaramanga En Bracho Autos Si usted no tiene toda la plata No se preocupe Tiene algo que ignorar Tiene una propiedad Con la que respaldar la deuda Vaya a la financiera Que queda ahí mismo Pregunte ¿Cómo usted le puede dar El carro con cierta plata O ignorando algo? Pregúntelo en Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para los televidentes Que están con nosotros Para Princesa Alejandra En Venezuela Para Andrea Escobar En Bucaramanga Para Margarina Montaño En Medellín Julio Miranda En San Juan de Colón En Estado Táchira Nork Infante También que está En Maracaibo Si usted tiene familiares Tiene amigos Tiene alguna otra persona Que quiera ver este programa Y que sea de Santander Y le interese En la noticia de acá Y lo que digamos nosotros Dígale que visite La página esta Que está aquí Vea www.canaltvc.com.co Repito Mire Copia la vía www.canaltvc.com.co ¿Listo? Saludo motero ¿Con qué vamos? Vamos con nuestros televidentes Que lógicamente Están con nosotros La ley seca Que va a ver mañana La prohibición De parrillero ¿Desde qué horas? ¿Y a qué horas? ¿Y cómo se logró esto? Pues gracias Señor Secretario Gobierno de René Garzón Por permitirnos La opinión Por reconocer el liderazgo De José Verásquez Con los motociclistas Y no ponernos La prohibición Que querían Los comerciantes Que fuera prohibición De motos Todo el día ¿Se imaginan? Por ejemplo La gente trabajadora Que ley seca todo el día No Menos mal Vea Cómo venía la gente A trabajar Cómo la gente Puede generar ingresos Y no son Todos los borrachitos Los que celebran No Es mejor no tener borrachos En la calle Ni quienes vendan Si no hay quienes vendan No hay borrachos en la calle Y si están borrachos Que la policía los coja Y si están con parrillero Pues listo Hay que respetar la norma también Controles especialmente Para los motociclistas El horario inicia A partir de las 12 Del mediodía de mañana Y terminará Hasta las 6 De la mañana Del día sábado Las motos Que sean sorprendidas Estando por fuera Obviamente Rodando por las vías Municipales Se van a inmovilizar Eso sí Ya está más que claro Aquí se van a adelantar Unos planes Nosotros ya le hemos pedido Al comandante de carreteras Que traiga un refuerzo especial Y es que en el lugar En donde me encuentro En la plazuela del Meida Es el punto de concentración De los hinchas De la selección Colombia Porque vienen hasta este lugar A ver el partido En pantalla gigante Las autoridades Han tomado como medida De precaución Cerrar toda la zona Que contempla La plazuela del Meida Y algunas vías Aledañas Vamos a tratar De buscar Hacer un encerramiento especial En lo que va a ser La plazuela del Meida Teniendo en cuenta Que ahí va a ser Un punto de concentración Para los espectadores De la pantalla gigante Previo a esto Nosotros vamos a venir Adelantando el tema De alcoholismo Con el alcohol sensor Mirar hacia los puestos De control De tal forma De que obviamente Pues no vayamos a tener Personas en estado Embriaguez Conduciendo Bueno Bueno eso está bien En Pamplona Están bien las restricciones Pero son todo el día Si vieron ustedes En Mujeramanga Somos bendecidos por Dios Gracias a que ustedes Me respaldan A que ustedes Cuando José Velasco Los convoco una protesta Ustedes salen Los cobardes Los aculillados Que dicen Si, si, si Salgamos a protestar Pero no salen Les da miedo Les da culillo Y no salen De 300 mil motociclistas Solamente salimos Máximo 3 mil 4 mil Lo máximo que hemos salido Han sido 6 mil motociclistas Cuando cerramos la ciudad Todo el día Y con 6 mil Cerramos las 4 ciudades Imagínense Que ojalá saliéramos La mitad De los 320 mil motociclistas Saludo para Chiririncón Calderón Y a Oscar Rincón Y a Quien Vicente Rincón A Sánchez Yavid Que dice que está orgulloso De ver el programa Todas las noches A Mauricio Páez A ver Mauricio ¿Dónde estás? También el que está viendo El programa Sergio David Martínez A su hermano Edgar Martínez Que también es fiel Televidente Impacto El defensor De los motociclistas También para William Enrique Lozada Que es cierto Que mañana no haya Bueno, uno también Lorena Peña Que también está feliz Porque por fin Encontró impacto Camilo García En el barrio Villasani Pedro Fiel Televidente Dice Dos al pecho Y uno arriba Saludos a Motero Dice Bien, bien, bien Está en la jugada Para Jason Andrés Orozco Silva Que también Que no se ve De programa Y Tata De Yampis En Girón También para Iván Villaes Bueno, todos los que nos están viendo Vamos con Carbón y Leña Vamos a ver el Mundial En Carbón y Leña Mire, usted no necesita Eborracharse Si usted quiere ir a Carbón y Leña A disfrutar el Mundial Vaya, pida la picada mundialista Y se gana una de estas cinco camisetas De la Selección Colombia Que rifan todos los días En los partidos de Colombia Mientras usted ve el partido Usted no necesita Eborracharse Si quiere dos ángeles No se las dan mañana Pero si le dan dos gaseosas O dos granizadas Pide una picada Para dos personas Hay una hamburguesa especial Ve el partido de Colombia La Berraquera No le venden cerveza Pero si le venden Una deliciosa granizada De maracuyá De naranja De limón De mango De mandarina O usted pide cualquiera De estas picadas mundialistas No, esa sí ya no Porque esa no sirve Pero bueno Todo en Carbón y Leña Filete de pechuga Lomo de cerdo Hamburguesa De la casa mixta Extrema La que usted quiera Todo en Carbón y Leña Y mire los precios Con una hamburguesa Comen dos Increíble Por eso hay que ir A ver los partidos allá Saludo motero Para nuestros televidentes Que quieren vender O comprar un carro Nuevo o usado En un buen concesionario Donde no le metan paquete Donde no lo estafen No lo roben Y que usted tenga la confianza Que lo que compra Es de buena calidad ¿Dónde? En la avenida González Valencia Con calle 51 Los hermanos Bautista Mejía Pedro y Lorenzo En Taxi Taxi Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Bueno Ya saben Hay que Deliciosos Perdón Hay que Comprarlos En Taxi Taxi Saludo para Vivi Díaz Del alcalde de Bucaramanga Que están sintonizándonos En esta hora También para Jennifer Sánchez Que está en cumpleaños Saludo motero Jennifer De cumpleaños Con Nico Don Nicolás Salcedo Un espectacular cantante Una voz Increíble De música metal Y de música rock Rocito Chévere Gracias Para Fabián Díaz Saludo motero Papá Que también nos está Sintonizando Vicente Rincón Arias Alberto Ortiz También para Melba Villamizar La sobrina De la señora Magdalena Lozano Que todos los días Se ve el programa Magdalena Voy a hacer una oración Ya Cierren los ojitos Televidentes Y vamos a hablar Por esta señora Que tiene cáncer Pero que ha luchado Y que no se ha dejado Vencer del cáncer No sea chico palado Padre amado Te damos gracias En esta noche Pedimos por la salud De todos los enfermos De todas las personas Que están postradas En una cama Los que se han accidentado Señor Dios Todopoderoso Para que seas tú Reestableciéndolos En su salud Salando sus heridas Curando sus dolencias Bendice Señor A la señora Magdalena Lozano En la cumbre Que nos está Sintonizando Y que siempre Ha pedido por ti Y lucha Señor Para que tú La mantengas Con vida fuerte Y sin dolores Bendice a su familia A Melba Villamizar Y a todos Sus esposos Esposo Y a sus hermanos A todos sus familiares Bendice mucho Señor A la señora Magdalena Lozano Llénala de ti Señor Que confíe en ti Y que acepte Su santa voluntad Te lo pedimos En tu nombre Y en el poderoso Nombre de Jesús Amén Seguimos Ah bueno También saludo Para Vicente Rincón Arias Alberto Tif Bueno ya Denver Lofrao Denver Lofrao Está en el Golfo Pérsico Escoltando un barco Norteamericano Y un barco Perdón Con el ejército Un soldado Bumangués Que está en el ejército De los Estados Unidos Y que está en el Golfo Pérsico Escoltando un buque De la Britis Ah también Saludemos al director De tránsito Que le gusta Que dice que ve Impanto también Y cuando no lo ve Algún sapo Se lo cuenta También para Emilio Gómez Laura Castañeda Para don Pedro Castallena José Antonio Vergara ¿Cuáles son las medidas Que se mantienen? Ojo para que usted No lo pesque mañana Y no sigan preguntando Y reconozcan Que en otras ciudades Si metieron prohibición De motos todo el día O prohibición De parrillero todo el día Aquí Gracias a la gestión De este humilde servidor De ustedes Que es un instrumento De Dios Para ayudar a los demás Y que no lo frieguen Se mantienen las medidas Las mismas Del partido anterior Los comerciantes formales De Bucaramanga En un último intento Por persuadir A las autoridades Se reunieron Para buscar alternativas Y evitar a toda costa La ley seca Para el partido Colombia-Brasil No, la venta de alcohol En lugares públicos Precisamente Que no haya ley seca Que debe haber prohibición De tomar en los espacios públicos La gente no puede tomar En el espacio público De tomar en recintos cerrados O en sus casas O en los establecimientos De comercio Es lo que estamos pidiendo Es una medida Demasiado drástica Que me parece Facilista Para poder controlar Pienso que hay otras medidas Que culturizan Y pienso que hay que Confiar en la gente Ellos aseguran Que el alcohol No es igual a la violencia Que no se trata De ir en contravía Del beneficio De la sociedad Ni ir en contravía De decir que La ley seca O el licor Es igual a la violencia Porque no lo es De lo contrario Pues serían Las bebidas alcohólicas Prohibidas en todo el mundo Y eso no ocurre Sin embargo Y pese al clamor De esos comerciantes Apoyados por Fenalco Las alcaldías De manera conjunta Prohibieron la venta Y consumo de alcohol Desde las 6 de la mañana Y hasta las 7 de la noche En Bucaramanga Y su área metropolitana La gente pueda sanamente Pues obviamente Disfrutar del partido Un espacio ordenado Previamente dispuesto Para el disfrute Y que tengan toda la tranquilidad Que en nuestro centro comercial Estamos preparados Con toda la seguridad Para que Teniendo la medida Como tal La gente pueda disfrutar Sanamente En nuestro centro comercial Al menos 10.000 establecimientos Y 15.000 tiendas No podrán hacer su agosto Durante el partido Pues tendrán que esperar Hasta la noche Para poder vender Sus productos ¿Y qué? ¿Les parece malo? Peor que hubieran puesto Ley seca Desde las 6 de la mañana Del viernes Hasta las 6 de la mañana Del sábado Ahí sí grave Pero sí ladran ¿No? ¿Y qué tal unos Que es que Criticando Y que no sé qué más Que los comerciantes Que van a recuperar ¿Cómo van a recuperar Las grandes inversiones Y los surtidos Que hicieron para el mundial? ¿Será que se van a quebrar? ¿No? Si dejan de vender De 1 de la tarde A 7 de la noche Licor ¿Será que se van a quebrar? ¿Van a perder mucha plata? ¿Será que va a haber desempleo? No, no nos quedan tan pendejos Además ustedes Se están echando encima Los motociclistas ¿Por qué? Comerciantes Que pidieron eso En Fenalco Y el tipo este De Fenalco Porque Diz que pidieron Que nos prohibieran La moto Todo el día ¿Qué tal las bellezas? ¿Ustedes están de acuerdo Con esos comerciantes? No falte el idiota Que diga que sí Saludo para Zulay Fernández Martínez Que quiere que la salude Y también saludo para Vivi Lías A su Papá A su mami Soraya López En Don Bosco Que no se pierde el programa Y que es fanática ¿Ve? Su mamá Su mamá Le está dando ejemplo De buen programa Y no se ponga De ver novelitas Vivi Mentira Mentira Yo lo he dicho ahora Saludo a motero Para Zulay Fernández Que en Girón Estaba viendo Estaba en sintonía Con Giselle Argueño Que está de cumpleaños hoy Felicitaciones Giselle Bendiciones También saludo para Bueno Muchos televidentes Que siguen con nosotros Vamos a capacitarnos Mire Usted Diga que va de parte de impacto No le cobra la matrícula Únicamente le cobra el valor del curso Que es entre 300 y 500 mil pesos Además Usted va pagando el curso Esos 300 o 500 mil A medida que va desarrollando el curso No paga por adelantado Como en otras partes No O como en una universidad privada No Usted debe llamar ya Al 699 991 En CENTAC Hacer que se ya O llame ya A esta hora Andrés O las secretarias Están esperando Que responde el teléfono a usted 699 9911 Pregunte cuáles son los cursos Que van Que dan allí Y cuánto valen En CENTAC Todos los cursos Toda la capacitación Para que usted no salga a pedir empleo Sino a generar ingresos A montar su propio negocio En CENTAC Saludos Tan linda Gracias por todos esos besitos Que me mandan Y todos esos saluditos Muchas nenas Bueno Hay nenas bonitas Vea que sí CNT Es donde usted Amigo conductor De vehículo particular Amigo taxista Amigo motociclista Señor conductor De volqueta De camión De bus O de taxi Debe ir a revisar Porque queda En el Boulevard Santander Una vía que no es congestionada Entre carreras 16 y 17 O si no En el kilómetro 2 De la vía Girón En solo 15 minutos Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Saludo para Sara Fernández Para Wilson Hernández Que nos están viendo a esta hora Muchas gracias Saludo motero Y a unas personas Que estaban comiendo esta noche allí En Carbón y Leña Antes de irme para el programa Estaban comiendo allí Y felices En La Diagonal A la Iglesia La Consolata del Mutis Cómo se llena porque La atención es rica Y la atención es muy, muy, muy elegante Pregúntele a Nicolás Salcedo A Jennifer Y pregúntele a estas personas Que estuvieron ahí Me hicieron en Saludo Motero Nos tomamos fotos Lo subió en la moto Todo Carolina Pinzón Andrea Pinzón Diana Belandia Ninfa Pavón Darren Rodríguez Oscar Sarmiento Y a Don Otoniel Que no fue a comer No lo llamaron a comer A Diego Pero está feliz Porque es fiel televidente De impacto Fiel seguidor Don Otoniel Pinzón Que van a comer A comer a Carbón y Leña También a todos los trabajadores De Carbón y Leña A Don Fernando Al administrador general Señor Bolis Que va a estar atento Mañana para ver A todos los muchachos Viendo Perdón Para atender A todos los muchachos Que van a ver ese partido También saludo Motero Para quien Aquí otras personas Para Chirley Rincón Canderón Que Que es la hija de Vicente Que está en sintonía Muchas gracias Bueno Bueno todos Todos Nelson Enrique Ramírez También nos está sintonizando Hay otras personas Que lamentablemente Anoche no las pude saludar Pero bueno Las he saludado Saludo también Para nuestro amigo Wilson El ingeniero Wilson La Torre De Club Pulsar De Caramanga También para Señor se me olvida Don Bernardo Pérez Mi amigo Presidente del Club Pulsar Bucaramanga Andrei Puerta Club Pulsar Santander Gabriel Vera Y Rayito De Mentes Pulsar Club A toda la familia Vera Al viejo Al viejo Vera También saludos para Luchito Villamizar Para Álvaro Carreño Carrillo Del Club Motosport Para Wilfer Pimiento De Club FZ Santander Mario González FZ Bucaramanga Para Álvaro Rueda De Club CBF Para los amigos De Club Scooter Tuning Para los amigos De Club Bivis Bucaramanga Club Tres Ruedas Club Zona Stun Bivis Que también nos están Sintonizando Moteros Pulsar Club El amigo Juan Carlos Delgado Camacho Son muchos Cruz G.S. S. Gerson Para mi amigo Carlitos Reyes Y su esposa Lilia Que los están viendo En Morro Rico Muchas gracias A todos nuestros televidentes A raíz de las celebraciones De la victoria de Colombia Hay muchas mulas Que no saben celebrar Son intolerantes Además Hay otras mulas Que a pesar de que existe Prohibición De arrojar harina Arrojar agua O arrojar espuma En spray Siguen haciendo Desorden Y causan peleas Riñas Que se desangra La gente En esas riñas El banco de sangre No da basto En ponerle sangre A esos heridos Que llegan Casi muertos Y los reviven Hay que ir A donar sangre Porque usted no sabe A quién Cuando le va a tocar Recibir una de estas unidades O algún familiar suyo El mal comportamiento De algunos hinchas Del fútbol Durante los encuentros De la selección Colombia Ha generado Que aumente La demanda de sangre En Santander Accidentes de tránsito Por motos Por las caravanas Entonces Hemos estado celebrando Pero nosotros Hemos trabajado Bastante estos días Por todas las necesidades De sangre De componentes sanguíneos Que hemos tenido Por eso El llamado A los ciudadanos A que se conviertan En héroes Como lo de James Pero no con un balón Sino donando sangre Si no necesitamos ser Un futbolista Para ser héroes También Podemos ser héroes Donando sangre Porque estamos salvando La vida De otras personas Hay bastantes pacientes Que están necesitando Que quieren también Llegar a celebrar Y mejorar su salud Para poder estar En su casita Celebrando también Todos los partidos Del mundial Cada día Se necesitan De por lo menos 60 donantes Pero el promedio Diario A veces solo Alcanza Las 5 personas Estamos Realizando jornadas De donación En los espacios públicos Estaremos El jueves En la plaza Cívica Luis Carlos Galán El viernes Se espera que el próximo viernes El comportamiento Bumangueses Y usted Pidándole generan peleas a mí gracias a dios que me salvó pero me tocó meterle la mano un desgraciado en medellín que me tiró harina por la cara cuando estábamos en el encuentro el fin de semana que ganó colombia a uruguay en la celebración en la noche en la 70 con 67 con calle 67 me tocó y el policía se dio cuenta porque fue que yo le metí el puñetazo al otro tipo y me defendieron gracias a dios porque había como otros cinco que casi me toca reír rastrarme con ellos pero gracias a dios que me mandó sus ángeles protectores policías pero bien policías duro contra esos sinvergüenzas porque a mí yo fui víctima de eso y por eso es que generan peleas y generan heridos desde enrique ramírez también nos está sintonizando cristian david contreras caballero chile y rincón calderón quien dice que se encontró una 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 placa de una moto john arváez osorio dice que se encontró el documento de edison augusto reyes vera que se podría colaborar publicando esa información en su programa él se encontró los documentos de jason edison augusto vera reyes 3 21 4 18 16 28 3 21 4 18 16 28 se encontraba los documentos de ese señor para óscar zarabia joana riátiga bueno jason andrés orozco camilo garcía la niña peña muchos televidentes que están sintonizando a esta hora en fortplaz mañana vamos a ir a mirar una promoción de cascos que hay cascos desde 40 mil pesos así cerrados y de calidad porque porque no dan baratos porque hay promoción porque los amigos de fortplaz chipichape y santandereana de cascos el dueño de eso es mayorista y le vende a los demás almacenes por eso es que puede dar más barato aproveche la promoción que hay mañana buscas cascos o accesorios para motocicletas ven ya a nuestros puntos de venta por plaz la tienda del motociclista ubicados en el barrio la concordia importadores directos de las mejores marcas helmec safeti timar fortplaz somos fabricantes cómprele a santandere papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al pbx 683 25 00 y se lo enviamos a domicilio seguimos el impacto defensor de los motociclistas me están diciendo que en el barrio en carmen y la cumbre unos pelados se salen a la calle a tirar harina agua espuma y se la tiran a los carros y a la moto que peligro que le tiren a uno eso cuando va en la moto se lo tiren por la cara o a una niña la hacen caer y lo joden y joden la moto y los desgraciados nutriéndose de la risa pero tome fotos tome vídeos de todos esos desgraciados que hacen eso y tengan a la mano el cuadrante el número de cuadrante la policía para que lo llame porque así los policías están en la obligación de cumplir el decreto presidencial y capturar a esas personas porque están violando un decreto presidencial no un decreto del alcalducho ni nada saludo para sergio andrés que está en sintonía en villas de los caballeros sergio andrés y su esposa mila gracias a todos los amigos de la quinta brigada del batallón de policía militar el comandante coronel morales al señor comandante de la quinta brigada del ejército nacional al general eduardo zapateiro también al señor general nelson ramírez ascendido recientemente en la ciudad de bogotá por el propio presidente de la república que le impuso los dos soles como general de la república saludo motero para él saludo motero no tengo retorno no tengo audio bueno vamos a mostrarles qué fue lo que pasó en esa pelea entre vecinas esta semana cuando una le arrojó ácido a otra en la cara y además qué vieja tan bruta por intolerante ahora está huyendo como un cobarde porque la van a coger le van a meter presa le van a meter años de cárcel porque por no pensar usted cuidado va a hacer eso nunca en su vida se atreva a agredir a otra persona porque de que le meten carcelado más con las leyes que hay tan duras las penas son bien grandes no va a salir de la cárcel qué pasó el caso le ocurrió a esta mujer de 48 años cuando su vecina con la que recibe un inquilinato le arrojó una sustancia química en el rostro que además le afectó el cuello y el brazo derecho una agresión una agresión entendemos que con alguien que vivía en la misma casa que ella pero más detalles de eso no tengo que diciendo lamentablemente relativamente frecuente ver este tipo de agresiones con ácido o con químicos en la cara sobre todo la mujer fue trasladada al hospital universitario de santander donde se confirmó que las quemaduras son de segundo y tercer grado fue agredida con un elemento químico que le produjo lesiones muy graves en la cara fundamentalmente en el ojo el lado derecho de la cara la oreja derecha está muy comprometida el cuello el tórax y el miembro superior aún está por confirmar el tipo de sustancia utilizada por la agresora aunque se descartó que se trate de sólo un ácido no es un químico seguramente fue un álcal y fuerte pero de todas maneras es una quemadura química grave porque le compromete zonas delicadas y tiene una extensión es de segundo y tercer grado y una extensión de aproximadamente un 10 por ciento mucho manejo vienen múltiples cirugías que en este momento le están haciendo pues las iniciales que son de limpieza y desdreamiento después necesitará injertos y seguramente colgajos y reconstrucción sobre todo de la parte de la cara y la oreja la mujer deberá permanecer en el hospital en una larga recuperación debido a la gravedad de sus heridas más adelante le voy a decir cuántas personas han estado han sido atacadas con acción en santander durante lo que ha corrido este año vamos a hacer deporte a ponernos en forma los abuelos y las personas mayores a prevenir el ritmo cardiovascular y que las articulaciones se les siguen y les derreuma y no pueden ni moverse las nenas a bajar esos gorditos a ponerse en forma sacar colita mantener firme el pechito los varones a ponernos como si lleváramos un hombre por dentro en que gimnasio en el del parque de los niños carrera 27 calle 32 fit for fit for más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales fit for centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños hay que ponerse en forma saludo para oscar para anita para el profesor de los instructores para roland y para su hermano edgar que nos están sintonizando también para jonathan para el profesor edwin que también nos está viendo saludo motero para todos ellos así es como ven saludar saludo motero dos al pecho uno arriba a un gran líder una persona firme leal con josé velásquez no falso y que para lo que de las que diga para él va así que hay que ir a protestar contra los vendedores de perdón contra los que le quitan el agua a la gente de los campesinos de sogamoso el va contra las restricciones de los motociclistas el baile se llama julio césar parra quintero saludos mi hermanazo saludos julio césar parra usted es un gran amigo así como alvaro carreño leales así como los hermanos vera y el viejo vera leales firmes así como los presidentes de los clubes firmes hay uno que otro fariseo pero yo sé que ellos se van alineando poquito a poco también para vivi díaz que está está en sintonía muchas gracias también a para la nena de julio césar parraquitero andrea juliana de girón andrea juliana que nos está sintonizando también para los mototrabajadores unidos de santander oye lo que publican es grave para adolfo cuadro millán que también nos está enviando unas fotos terribles de un parqueadero que tiene el negocio y yomanía lavadera en la carrera 16 entre calles 55 y 56 cómo obstaculiza cómo le invaden el espacio público oye y será que algunos policías de tránsito agentes de tránsito están recibiendo mordida porque a él es el lavadero y yomanía invaden el espacio público no lejan espacio para los peatones que tienen que tirarse a la peligrosísima vía le digo la dirección otra vez carrera 16 entre calles 55 y 56 qué peligro verdad que sí qué peligro terrible también saludo para john luna para cristian ríos montejo para el pereira en cúcuta mi primo que nos está sintonizando qué fue lo que pasó esta mañana con los disturbios que vienen en el centro de bucaramanga pues que los policías tienen que recuperar el espacio público porque es imposible que si sacaron a unos vendedores ambulantes a la calle de la calle y los hicieron pagar arriendo están pagando servicios están pagando empleados es imposible que hayan otros que estén vendiendo mercancías en la calle yo estoy de acuerdo con esos operativos me da pena pero díganme si no si no es injusto que a un vendedor ambulante que lo hayan sacado de la calle y le haya tocado que pagar arriendo y local tenga que competir vendiendo la misma mercancía con el tipo que está en la calle que no paga impuestos en el riendo no hay que todos en la cama todos en el suelo además ciertos comerciantes que pretenden que la calle y las paredes del por fuera de su negocio sean la distribución de mercancía no yo estoy de acuerdo con los operativos de la policía así estos que están salvan a salir ahí se quejen yo estoy de acuerdo el orden es orden vendedores ambulantes fueron sorprendidos en plena calle 34 con carrera 17 bucaramanga por un grupo de uniformados que sin mediar llegaron a golpear y a retirar la mercancía lo que pasa lo que ocurrió esto ya va por tercera vez la autoridad con el espacio público han llegado aquí a maltratar a la gente a insultarla y luego agarrarla a palazos este hombre como consta en las imágenes de un vídeo aficionado denunció maltrato y vulneración de sus derechos la policía agredir la gente y me parece algo a terrorífico cuando estamos en un país lleno de violencia y unos policías que llegan en vez de dar orden a la gente llegan y se agrediendo a la gente cuando merecemos la paz estamos buscando paz donde está la paz que buscamos en colombia cuando la policía es la encargada de no hacer paz sino de agredir la gente dos sujetos fueron conducidos por la policía familiares narraron cómo fueron golpeados yo en ese momento vi que le estaban dando los muchachos de acá y entonces mi esposo esto yo me metí uno me me tumbó al piso y mi marido vio que me estaban pegando él se metió lo cogieron y le pegaron mucho le dieron acá le abrieron acá le pegaron por la espalda y le dieron bolillo por la barriga mientras otros lograron salir de la patria un loquito que iba pasando en ese momento les abrió la patrulla y ellos salieron corriendo mientras ellos estaban corriendo a mi esposo y a otro pelado de acá el hecho se presentó al mediodía y generó pánico en el sector no mire pero es que porque golpean a la gente los policías porque la gente es irrespetuosa con los policías se meten a agredirlos para eso tienen los bolillos el que respete la autoridad y respete un uniforme a un policía hay que darle hay que darle bolillo hay que darle yo estoy de acuerdo la autoridad se respeta si no imagina el desorden que hay aquí cualquiera puede golpear a alguien si golpearon policía como era con otra persona no hay que hacerse respetar el uniforme hay que hacerlo valer porque eso es bien portado es honroso además no tienen los nietos porque meterse a pelear con a darle a los policías ni siquiera cuando los policías como los policías de tránsito que ayer estaban agrediendo a un motociclista y porque el otro se paró a grabarlo entonces también lo agredieron a eso sí que grabarlos y judicializarlos pero no cascarlos sino grabarlos mostrar los vídeos y mandárselo al director general de la policía el comandante policía para que los saquen o se portan como verdaderos señores que hagan quedar bien a los buenos policías de tránsito que son mayoría y no tres desgraciados miserables que actúan como ratas como delincuentes y hay otro policía otro ex policía que es mototaxista que se hace en provenza en toda la 105 y que está encaramando a los otros motos a los otros trabajadores oa los otros motociclistas los amenaza de muerte le dije que le pegaron un tiro y se la pasa metido también en el calle del inén pilas quién es ese hay que grabar vídeos de ese tipo porque si en la da de mata 7 para un mata 7 hay otro mata 7 y también la justicia le puede caer a él hay que grabar todas esas peleadas porque a esos tipos así no les puede permitir nada la autoridad se respeta señores vamos a comprar los seguros obligatorios en manejar sea para moto para carro pilas porque hay gente que está vendiendo seguros obligatorios que son falsos que son chimbos si a usted lo pescan con un seguro de esos si nadie le pone la esposa lo llevan a la cárcel y hay que ir a también a hacer la revisión técnico mecánica los motociclistas solamente en un solo sitio los que anuncian aquí en cnt papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al pbx seis ochenta y tres veinticinco cero cero y se lo enviamos a domicilio atención amigo motociclista sabía usted que en cnt les pedimos el certificado nacional tecno mecánico y de gases para su moto sólo en quince minutos sí señor sólo en quince minutos ya tiene el suyo que espera venga cnt pbx seis treinta y siete cero dos doce marca la diferencia bien en cnt saludos saludo motero para esther maría morales de atención que necesitamos sangre de carácter urgente en la unidad de cuidados intensivos de la clínica que los ardila lule una señora que tienen que operar de corazón está en la usi unidad de cuidados intensivos por favor esté atento usted conoce algún donante usted es donante o tiene algún amigo que haga que tenga este tipo de sangre y le que vaya urgente por favor a la clínica ardila lule para que le don el tipo de sangre a positivo a una señora que tienen que operar del corazón a la señora madre de pero tienen que decirme el nombre de la persona que está bueno usted debe llamar al 3 18 ayer llamar a luisa al 3 18 5 13 44 30 deben llamar a luisa para que la mamita de ella a luisa deben llamarla al 6 al 3 18 5 13 44 30 para que le digan yo soy donante de sangre a positivo para su mamita con muchísimo gusto y un amigo me está preguntando en vivo que la restricción de las motos de qué horas a qué horas es es de una de la tarde provisión de parrillero no de motos como en otras ciudades gracias a la de buenos oficios de josé velázquez al reconocimiento que tiene ante las autoridades josé velázquez así no le guste mucho al director de tránsito pero gracias a dios no prevaleció la opinión del director de tránsito que perjudicando los clubes a los que le lambonearon a él y salieron a hacerle caravana el día de la seguridad vial les quería meter provisión de motos todo el día con el secretario de gobierno con el comandante de tránsito el comandante policía logramos este servidor josé velázquez que únicamente nos pusieran provisión de parrillero pero no todo el día tampoco sino de una de la tarde hasta las 11 de la noche porque a las 11 ya hay provisión de moto hasta las 4 de la mañana es de que pira no en papaya y si usted necesita la moto para trabajar tiene que mandar los papeles una carta solicitando permiso a la dirección de tránsito con la fotocopia de la célula y el certificado de cámara de comercio de la empresa donde trabaja para que le diga el solicitar el permiso para que pueda trabajar de noche 30 kilos de marihuana que le quitaron a los burros que ahora ya no tienen casas sino que la botan en zona boscosa para que no le hagan extinción de dominio pero bien por ese ciudadano y por la gente que está llamando los de villas de girardot mire la gente es buena la gente de villas de girardot es trabajadora y bien porque hay gente que no está conectando el delito el hecho de que sean pobres y que vivan allá no quiere decir que ustedes sean delincuentes como los están queriendo tratar a todos no los delincuentes son poquitos los buenos ciudadanos son muchos y esos buenos ciudadanos llaman a la policía de pila porque tales y tales leñeros han botado un cargamento están empacando lo que en tal parte por eso cogieron 30 kilos de marihuana le quitaron el pasto a los burros la oportuna llamada un ciudadano al cuadrante del barrio villas de girardot le permitió a la policía llegar hasta esta zona boscosa donde se descubrieron los 30 kilos de marihuana marihuana que estaba empacada en unos estuches de plástico empaque de plástico con sacos y era una sustancia estuperfaciente que estaba lista en todo caso ya para entrar al proceso de armar las dosis del pesaje y posterior distribución de la misma en estos sectores que han sido álgidos en tema de microtráfico frente a la problemática de estos barrios del norte de la ciudad esta modalidad de empacar la dosis en zonas boscosas se viene implementando por los vendedores para evitar que sus viviendas pasen a extinción de dominio no tenemos certeza sobre la procedencia pero normalmente este tipo de droga a veces llega mediante el mecanismo de encomienda de vehículo de carga algunas veces y en la mayoría de los casos procedente del norte del cauca que es donde hay unos cultivos que digamos empacan y distribuyen a varias partes del país este tipo de marihuana procedente de esta zona del país es la que mayor o se consume con más frecuencia acá en el área metropolitana bucaramanga mil 922 personas han sido capturadas por delito de tráfico de estupefacientes y 455 kilos de alucinógenos se han incautado en lo la señora carmen cecilia león gómez se encontró la placa de una moto cuando esta mañana fue a trotar al aeropuerto o con la placa de la moto fkb 74 a repito fk de kilo b de vaca 74 a la persona que haya perdido esa moto sepa quién es esa placa de esa moto puede llamar al 3 17 2 80 22 49 repito 3 17 2 80 22 49 para que le regrese la placa bien señora carmen cecilia león gómez capacitémonos aquí llame ya 6 99 99 11 pregunte cuánto le valen uno de estos cursos que si hay en la mañana en la tarde en la noche los fines de semana cómo lo puede pagar pagar a usted llame ya están esperando su llamada 6 99 99 11 saludo motero para los amigos de joyería y detalles jenny 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 en el centro comercial bucacentro en toda la entrada del primer local ahí está mi amigo mi amigo ley de repérez la del perez que nos está sintonizando muchas gracias por arreglar un duro para arreglar relojes tanto de pared como electrónicos como el pulso o lo que sea y cuadrar perfecto los detalles bien revería janini janini para leer perez para los auxiliares de la policía jenry rodríguez y julián cadena que nos están sintonizando y que son muy prestos muy atentos bien son de tránsito bien no la televisión de colombia tv colombia digital televisión comunitaria en el norte de bucaramanga operada por mi amigo daniel king también nos está viendo en el barrio kennedy canal 80 sale ahora no bien daniel para alberto y ricardo el alcalde florida blanca que a el alcalde florida blanca mi amigo carlos roberto ávila me está diciendo que por favor celebremos en paz que celebremos con mesura que gane colombia que gane nuestra selección pero que no vayan a derechos violentos que celebremos en paz y que también van a haber captura los que rojan harina agua arena o lo que sea a la gente que va que no está celebrando los conflictos en florida blanca le sacamos tarjeta roja a la violencia estamos invitando a toda nuestra ciudadanía para que le saquemos la tarjeta verde para que celebremos en paz y en tranquilidad el próximo triunfo de nuestra selección colombia que bueno celebrar en familia que bueno celebrar con tranquilidad pacíficamente a eso estoy invitando a nuestra comunidad de florida blanca del área metropolitana y de santander y de colombia vamos a estar en zapamanga y en la cumbre y en el barrio reposo para que la gente tome conciencia del buen comportamiento bueno pues le preguntamos algunas de las personas que pensaban acerca de esta campaña y esto fue lo que nos comentaron pues me parece muy buena idea sobre todo aquí los cronos los controles de las caravanas que hay aquí por el sur de los barrios sería buena idea que controlan eso porque aquí se desborda mucho la gente si es cierto se desborda la gente la gente no sabe celebrar mañana celebrar en paz gana colombia dios no nos dará el triunfo el campeonato mundial si nosotros no sabemos celebrar entonces hagamos votos para que dios hagamos méritos para que dios nos dé el triunfo de la selección colombiana y seamos campeón colombianes emma carreño martínez fiel sintonía gracias por apoyar al motociclista me dice también me dice julian david martínez reportando sintonía de maria paz si omara y julian que la quiere mucho ales o brian saludo para ales y blanca en el que dice que el mejor programa para claudia prieto duarte está con su familia y no se pierde el programa gracias que toda la noche lo ve también para jason aquí otra persona permítame un segundito yo sé que tenemos que nicolás alcedo que está en sintonía también otras personas rapidito y mi pamplona que publicó un impacto defensor de los motociclistas bien y a todos los que ha pedido unirse a impacto el defensor de los motociclistas saludo motero que gane colombia bendiciones buenas noches bendiciones gane colombia 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 aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velasquez pereira gracias